Hola, soy Joni Estrella y soy el personaje, mi personaje se llama La Blondie en Rafaela. Ey, ey, ¿qué fue? ¿Dónde está Mario? No sé. Bueno, La Blondie es la mujer de Mario el Mago, personaje interpretado por Manuel Raposo, que realmente nosotros quisieramos que Tito nos hubiese puesto una escena erótica dentro de la película. Hizo falta eso para que la gente conectara. No, pero realmente La Blondie es una mujer de armas tomar. A mí me gusta mucho de la película Rafaela que pone en el contexto estas mujeres fuertes. No necesariamente rendirle apología a lo que ellas hacen, pero tampoco se puede juzgar un personaje cuando tú lo vas a interpretar. Lo que sí me gusta es esa fortaleza que muestran las mujeres en esta película. Y es una mujer dispuesta a todo, a defender su espacio, a defender a su marido por encima de todo. Está sumamente confiada. Nosotras, nosotros todos nos preparamos para vernos en nuestras aguas, manejando las armas de fuego. También, conjuntamente con Tito Rodríguez se hicieron varias reuniones con Vicente Santos, hicimos diferentes entrenamientos para podernos acoplar como elenco, como equipo. Se hizo todo eso, el tema también de la mirada, el tema, muchas veces que cuando nos dicen acción lo que nos preocupa es accionar. O sea, dejamos de accionar cuando eso es lo que tenemos que hacer, que tú no sabes cómo moverte, cómo mover los brazos y todo eso. De verdad que puede sonar sencillo y simple, pero es algo muy importante. Cuando tú tienes un buen director que te guía y bueno, es una galleta que me da Judith, que ya lo repetimos como seis veces. Y yo dije, manita, no importa, dale para allá, para que salga, para que salga ché. Bueno, una anécdota realmente, que yo soy productora de la película también y recuerdo que estábamos hablando por teléfono todo el elenco, todo el equipo, ¿y qué vamos a hacer? Y yo dije, bueno, señores, yo me voy a encargar del AIB, olvídense eso, yo nunca en mi vida he hecho AIB. Y yo agarré y contraté cinco doñas, cinco señoras de un barrio de la capital que cocinaran bueno, alquilé una estufa industrial y le dimos para allá. Porque yo creo que la anécdota más linda de esta película es que con amor, con pasión, con entrega y con compañerismo, todo es posible, independientemente del presupuesto, independientemente de lo difícil que es hacer una película como esta en nuestro país. Tipo de película que aplaudimos cuando se hace en festivales internacionales o lo hace en otros países, decimos, ay, qué chulo, qué cine tan chévere, pero a la hora de tú hacerlo aquí, los patrocinadores te dicen, pero hablar de esa situación o de este tema tan crudo, cuando son temas y realidades que están a la vuelta de la esquina, porque aquí, al lado de una torre fabulosa, hay un barrio. Entonces, esta película nos ayuda a dejar de estar guardando la basura debajo de la alfombra y visibilizar toda esta realidad que se vive en República Dominicana. Quiero invitar a todos, a todas y todes a disfrutar de la película de Rafaela. ¡Suscríbete al canal!